Será de la serie Vampire Night Bueno, siendo un poco malo, si esto se pone peor delito Eduardo Sherman Matías y Ricardo Sherman Matías Ah, ¿por qué te digo? Y es... Cero Perdón, ¿qué te interrumpa? ¿Sabes cuántos incursantes van a ser? No he entendido que son 6 o 7 Es un minuto corto Las bandgirls aquí ya tenemos Los muchachos de Vampire Night ¡Apachurro! ¡Apachurro! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.